¡Suscríbete al canal! 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 que no se puede comentar porque en un momento lo tu te descuida si te hacen alquilar vamos a ver qué tal se nos da por acá a ver a quiénes tenemos por acá hombre daniel hc es también es pro de la vida ya lo sé yo lo sé pues nada ayer porque como les dije pues este es otro día y se me está petando la pc de una manera muy extraña se me parte también de conexión vamos algo mal este men acá lleva falta ahora vamos a matar a este por favor no no cogí nada ok el tipo de esto está muertísimo esto es las golden ahí está perfecto ok aquí tenemos un pantalón hey no what mi internet está muriendo ok gente por nada que ya está la última partida mi internet está muriendo yo estoy muriendo todo el mundo está muriendo y no entiendo que lo que está pasando que mire que es que mi internet sube y está bajando sube baja sube baja y en la anterior partida que no grabé yo pensaba que estaba grabando pero no grabé estaba spring acá y le hice clean up jajaja a ver vamos a ver ok jovencito tu ok 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 perfecto ok oye men pero a ver a ver a ver a ver pero que es este foco licenciado quiere morir tan rápido quiere morir tú ok oye 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 i Ok, perfecto Ok, ya Esta es la decisiva En esta sacamos algo productivo Con los servidores, yo lo sé gente Yo lo sé, yo lo sé O sea, es que, o sea, ni sé cuántas partes voy a poner Porque ya llevo jugando varias O sea, sé que, oh my god El mejor kit Ojo, título, título El mejor kit Sí, el mejor kit De UHC Meetup Ay Dios mío, que onda que me van a matar Que es full prote 1 Bueno, full diamante, no sé Lo malo es que no tengo geas, por nada gente, bueno Ya que este va a ser la última Porque ya, o sea, he jugado mucho más partidas No sé cuántos voy a poner Ya sé, me están entusiasmiendo los dedos Y todo, vamos a ir a por este Hola joven, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estás muerto? Sí, sí, yo lo sé Yo tampoco quería morir En las anteriores partidas Pero pues No me quedaba de otra, compañero A ver Y me llegan de aquí No me llegan de aquí Ya estoy harto de lo mismo Ok Ok, ok, ok Vamos a tranquilizarnos un poquito Ah, ok Ya llevo uniforme Sí, es cierto Mira, el Diego este es malazo Así que me voy a encargar de este El Diego este Lleva mi stuff Mira, compa Te explico la situación, ok Uf, por un segundo Por un segundo pensé que me iba a matar ¿Sabes? Esto por acá Ok, esto por acá Esto no lo voy a guardar Esto también Esto es una mejor espada Mira, vamos a ir a matar a este men Ok, perfecto Ya va a fallar ¡No! Otra vez clean Otra vez clean Es que ya Ya no, gente Ya no Pues nada, gente Uy, he terminado aquí el videito Porque yo estoy muy cansado Ya la PC se me está explotando Ya muchos cleanups Por el día de hoy Así que, gente O sea Oh my God Oh my God Nos vemos en el próximo gameplay, gente Espero que les haya gustado Si quieren ver más Watches cleanups por acá Pues dejen su hermosísimo like Y nos vemos en el próximo gameplay Chau, chau Comparte el video Con todos sus contactos Pero antes que eso Deja tu like Para que sigas apoyando Y yo seguir rimando Como todo un proazo Follow me, follow me, follow me Ay Dios mío ¿Qué estoy haciendo?